El mundo me dice que yo soy un hombre pobre por servir a Dios Me dice que si me entregaran un mundo mi vida sería mejor Tal vez el negro tiene razón, quizás en el mundo yo soy el mejor Pero su riqueza está al lado de Cristo, no vale la pena, no tiene valor Cuando llegue al cielo y ve el rostro de mi Salvador Cuando Cristo ponga su mano en mi hombro y me diga te amo Entonces diré que serviré a Dios como tu hermano El mundo me dice que yo soy un hombre pobre por servir a Dios Me dice que si me entregaran un mundo mi vida sería mejor Tal vez el negro tiene razón, quizás en el mundo yo soy el mejor Pero su riqueza está al lado de Cristo, no vale la pena, no tiene valor Cuando llegue al cielo y ve el rostro de mi Salvador Cuando Cristo ponga su mano en mi hombro y me diga te amo Entonces diré que si me entregaré a Dios como tu hermano Cuando llegue al cielo y ve el rostro de mi Salvador Cuando Cristo ponga su mano en mi hombro y me diga te amo Entonces diré que servir a Dios no fue malo Si me entregaré a Dios como tu hermano Cuando llegue al cielo y ve el rostro de mi casa Se me entregaré a Dios mismo Si me entregaré a Dios